El doctor José Luis González Pinzón, secretario estatal de salud de Campeche, informó que el resultado de la prueba de laboratorio que se efectuó a una mujer de Carmen que presentaba sintomatología similar a la del coronavirus resultó negativo al COVID-19 y con ello la entidad continúa libre de casos de esta pandemia. Hace unos momentos me informaron que la prueba de diagnóstico para COVID-19 salió negativa y es avalada por el Instituto Nacional de Investigación y Referencia Epidemiológica. No omito mencionar que seguimos insistiendo en las medidas de prevención, lavado de manos, toser de etiqueta y en caso de tener algún síntoma característico de la patología pues que acudan al médico o notifiquen a los teléfonos correspondientes. Por su parte, el secretario de Educación, Ricardo Co. Cambranis, dijo que las clases en los planteles de educación pública básica se suspenderán hasta el próximo lunes y que se activarán tres tipos de filtros en los planteles para extremar precauciones. En escuelas privadas, particularmente en colegios que pertenecen a la diócesis de Campeche, se declaró inactividad a partir de hoy hasta el 20 de abril. En su mensaje grabado, el gobernador Carlos Miguel Aiza González dijo que se suspenden todos los eventos oficiales masivos y de inmediato a este llamado se sumaron los ayuntamientos de la entidad. La Administración Portuaria Integral de Campeche informó que el maniario Playa Bonita y los centros culturales de Isla Guada e Isla Arena, que están bajo su operación, quedarán cerrados por tiempo indefinido. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivisión.